Más estudiosos, iniciamos hoy formalmente la clase del 26 de julio. Vamos a revisar la parte de la temática de la generación de energía eléctrica. Continuamos a partir de las energías alternativas y vamos a mirar inicialmente el uso de la energía hidráulica, pues basado en el represamiento de agua o de los niveles de agua que se tienen, que eso se llama en la literatura de la energía potencial que adquiere el líquido que puede ser utilizado para hacer la conversión a energía eléctrica. Vamos a ver algunos videos, entonces como para que no se sientan un poco, digamos, por la cantidad de terminología que se maneja, sino que pues sea más del punto de vista intuitivo y la comprensión, digamos, de cómo funciona este tipo de energía. La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza de la agua para generar electricidad limpia. ¿Quieres saber cómo funciona? En las centrales hidráulicas más comunes, el agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. A estas centrales se les denomina centrales de pie de presa. El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica y la hace girar siempre a la misma velocidad, pero con mayor fuerza cuanta más agua pasa. La energía cinética derivada de la rotación constante de la turbina es transformada en energía eléctrica en los generadores eléctricos de la sala de máquinas. Después se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red y transportarse con menores pérdidas hasta los puntos de distribución, donde se vuelve a bajar la tensión para los puntos de consumo. El agua utilizada en el proceso retoma el curso natural del río aguas abajo tras pasar la central. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las fluyentes, que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. También existen las centrales de bombeo, que consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado. Bueno, con respecto a la generación de esta energía, en el caso colombiano, pues ustedes han escuchado diversas represas. En el caso de Santander, pues tenemos la de Topocoro, que es la represa que se construyó Sahin, donde pues ahí lo que hicieron fue represar, digamos, las aguas que provenían del río Sogamoso. Y pues construyeron la represa. De pronto yo sé que algunos de ustedes ya la han visto en fotos, otros han tenido la oportunidad de conocer la represa, pues el principio es el mismo. Entonces se genera el represamiento de agua, pues se genera un desnivel y ese desnivel es aprovechado para que cuando con esa fuerza del agua, cuando la tiene una caída interna, pues hay una sala de máquinas donde se tienen unos generadores. Unos generadores, pues el principio yo se lo había mostrado en la última clase, que yo a medida que una fuerza mecánica, pues puedo hacer una rotación y esa rotación cuando hay un campo magnético, que el campo magnético, ¿quién lo genera? Un imán, pues eso me puede generar energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, pues entre comillas, pues es una energía limpia. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental no es tan elevado como los otros tipos de alternativas de generación de energía eléctrica, como cuando utilizan el carbón o cuando utilizan gasolina u otras fuentes para generar ese tipo de energía. Entonces vamos a mirar esta presentación. ¿Presentación? Entonces la energía hidráulica, se dice que la energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. Esa energía, entre comillas, al alcanzar cierta altura se considera un tipo de energía potencial, que durante la caída de esta agua, pues se convierte en energía cinética, dado el movimiento del flujo de agua que viene dentro, ya sea entre una tubería. Dice que esta agua pasa por unas turbinas a gran velocidad provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Por eso el caso colombiano lo traigo a pie, porque pues es una de las grandes fuentes de energía que nos permite tener un suministro de energía eléctrica casi en todo el país. Sin embargo, en el caso colombiano también aquí hay algunas centrales de energía eléctrica pues que trabajan todavía carbón. Y pues de eso, ¿por qué se generó eso? Porque digamos se depende del agua. Cuando hay sequías en el país, de pronto ustedes no se acuerdan mucho, pero por años 90 hubo una sequía grande en el país, entonces el suministro de agua que tenían los afluentes para que con esta represa general a la energía eléctrica se quedó corto. Y fue necesario, digamos, apoyar la creación de esos generadores de energía eléctrica a partir de carbón. Sin embargo, en el país, pues los últimos años, pues han aparecido otras hidroeléctricas. No sé si ustedes han escuchado mucho la emblemática hidroeléctrica de Hidroitango, que el principio es el mismo, pero pues ahí parte de contener las aguas del río Cauca. Sí, por eso la gran magnitud del proyecto y de las represas que construyeron. Y pues, sin embargo, pues eso es para qué? Para contribuir a la generación de energía eléctrica tanto para el país como para afuera del país. Porque de una u otra forma, pues Colombia, pues da la gran, digamos, inversión que se le ha hecho a este tipo de captura de energía, pues ha tenido la oportunidad de venderle energía a otros países que no tienen esa cantidad de fuentes hídricos para y también su geografía, porque ustedes se dan cuenta también depende mucho de la geografía para poder construir, digamos, una una represa. Dice que su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Esos canales de derivaciones que a veces se le hace un desvío al afluente buscando que con ese desvío que pues esa ese tipo de agua pues entre a un sistema de generación de energía a partir de qué? Pues una unos canales que se que se muestran para que esa agua fluya y en algún momento dentro de una máquina de turbinas. Ya les voy a mostrar un pequeño video para que logren comprender un poco más lo que les estoy ejemplificando. Bien. 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 Aquí van a mirar, digamos, otro tipo de proyecto, pero pues este ya va enfocado con la desviación del caudal para utilizarlo para la generación de energía eléctrica. Entonces lo van a visualizar, es el mismo principio, pues se utiliza, digamos, la 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 oportunidad de tener la energía potencial. La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza. A estas centrales se les denomina centrales. Espérense porque me cargó por el mismo. Como las hojas o las rap. Listo, ya. Porque aquí me cargó el que no era. ¿Lo están escuchando? Energía. A lo largo de la historia, la humanidad buscó diferentes maneras de usarla. Esto se debió a que la calidad y la cantidad de energía utilizada fueron factores decisivos para el desarrollo de las civilizaciones. Actualmente, la principal forma de energía que conocemos es la eléctrica. La usamos cotidianamente para la iluminación, electrodomésticos, telefonía y otros servicios. Una forma de generar electricidad es por inducción electromagnética. Este sistema implica que una bobina gire dentro de un campo magnético. Para lograrlo, se pueden usar diferentes tipos de energía. Una opción es mediante el uso de fuentes de energía no renovables, como el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. Este tipo de fuentes se encuentran en la naturaleza, en cantidades limitadas. Por lo tanto, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. Todas son contaminantes. Inclusive, la mayoría de ellas aumentan el efecto invernadero, principal causante del calentamiento global. Afortunadamente, existe una manera de producir electricidad, que no perjudica al medio ambiente, y es gracias al uso de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la energía eólica, obtenida gracias a la fuerza del viento. La hidráulica, adquirida con el potencial que ofrecen las corrientes de agua. Y la solar, brindada por la radiación electromagnética, que procede del sol. Estos tipos de energía, además de ser renovables, no generan residuos. Es decir, que son limpias. Por eso, actualmente, son una importante alternativa, porque permiten aprovechar los recursos del medio ambiente sin dañarlo. Además, son sustentables, ya que, si cuidamos el planeta, tendremos estos recursos a disposición por mucho tiempo. Para controlar la utilización de estos recursos naturales, y para preservar el medio ambiente, surgió el concepto de desarrollo sostenible. Se lo denomina así, porque su implementación requiere el cumplimiento de las siguientes pautas. Utilizar energías renovables. Usar energías limpias. Evitar grandes infraestructuras de generación. Reducir el consumo energético innecesario. Y ser económicamente autosuficiente. Central hidroeléctrica de paso lago a escondido. Para aprovechar la energía que ofrece el río escondido, se realizó el proyecto en función del concepto de desarrollo sostenible. A medida que recorramos su circuito, veremos la manera en que se aplica este concepto a todo el emprendimiento. Nuestro recorrido se inicia en la toma de agua. Esta no requiere de embalse, y además permite el pasaje del caudal ecológico. Este tipo de caudal, está cargado para mantener todo el ecosistema estable. Inclusive, el tramo del río que se encuentra dentro de la obra. Por medio de un estudio estadístico, se calcula que el porcentaje del caudal del río, que está disponible durante casi todo el año, es de un 95%. Si a este caudal le restamos el caudal máximo turbinable, el agua ingresa al circuito y pasa por una reja autolimpiante, que impide el ingreso de cualquier objeto mayor a 2 centímetros. Luego de pasar por la rejilla, el agua ingresa al desarenador. La arena y los objetos pesados se separan por decantación. El resto de los elementos flotantes, como las hojas o las ramas, retornan al río a través del vertedero. Según se requiera por intermedio de la compuerta de limpieza, se devuelve al río el material depositado en el desarenador. En la siguiente etapa, el agua ingresa a través de dos ventanas a una precámara, que avanza por la tubería de conducción, hasta llegar a la cámara de carga. Esta tubería tiene un diámetro interno de 80 centímetros y una longitud de 800 metros. Es resistente, ya que está construida con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Además, la tubería está adaptada a los desniveles del terreno. Por esta razón, se instalaron tres válvulas de aire y dos de desagote. Las válvulas de aire están ubicadas en los puntos altos de la tubería. Durante el llenado, eliminan el aire que se encuentra en el interior de ella. Durante el vaciado, permiten que el aire ingrese a la tubería para evitar que se generen presiones por debajo de la atmosférica. Las válvulas de desagote, por el contrario, están ubicadas en los puntos bajos de la tubería. Esto posibilita el vaciamiento de ella para tareas de mantenimiento y reparaciones. El agua circula con un caudal desde la toma hasta la cámara de carga y en este recorrido desciende 12 metros. La cámara de carga consta de dos compartimientos que están separados por un muro que funciona como vertedero de seguridad. El primer compartimiento contiene una válvula automática que limita el caudal del agua, manteniéndola siempre al nivel de la cámara. Para lograrlo, cuando el nivel del agua llega a su punto máximo, la válvula se cierra evitando que siga ingresando a la cámara. Desde aquí, el agua parte a la central a través de una tubería de 90 centímetros de diámetro. En el caso de que la válvula automática falle, el agua rebalsa e ingresa al segundo compartimiento por encima del muro divisorio. Desde allí, se la evacúa hacia un arroyo ubicado a pocos metros de la cámara, por medio de una tubería de 60 centímetros de diámetro. La cámara de carga está 106 metros más alta que la sala de máquinas, la cual conforma nuestro último punto del recorrido. Como se puede observar, la distancia que hay entre ellas es de 556 metros. El agua recorre esa distancia y finalmente llega a la sala de máquinas. Allí, se encuentran la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidad, el generador sincrónico, el transformador y su tablero de comando. La turbina es de tipo Banky. Utiliza una presión alta de 10 kilogramos por centímetro cuadrado y solamente usa un metro cúbico por segundo de un caudal bajo, generando unos 1000 kilowatts. Así, se transforma la energía cinética del flujo en energía mecánica de rotación en el eje de la turbina. El multiplicador de velocidad se encarga de llevar las revoluciones desde las 620 revoluciones por minuto de la turbina a las 1500 revoluciones por minuto del generador. En la siguiente etapa, el generador se encarga de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. De este modo, salen de sus terminales 380 volts de corriente alterna. Luego, gracias al transformador, este voltaje se eleva a 13200 voltios para facilitar el transporte de la potencia eléctrica producida. En lo que respecta al tablero de comando, es el encargado de mantener constantemente la frecuencia de 50 hertz y si llegara a haber alguna emergencia, detiene el sistema. Debido a que las propiedades físicas y químicas del agua no fueron alteradas, la misma retorna al río por intermedio de un canal. Por lo tanto, podemos observar que la central hidroeléctrica de Paso Lago Escondido cumple con el concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Utiliza energías renovables que no requieren combustible. Usa fuentes limpias de manera que no produce contaminación ambiental. Evita grandes infraestructuras de generación. Las obras de ingeniería utilizadas para poder aprovechar la energía hidráulica tienen una gran duración. Por último, este sistema es económicamente autosuficiente. La energía que genera la central hidroeléctrica de Paso Lago Escondido constituye sólo un 25% del costo de generación de un grupo electrógeno que consume gasoil. Gracias al uso de energías limpias y renovables, además de mejorar nuestra calidad de vida, ahora podemos contribuir a la preservación del medio ambiente. Patagonia Energía. Sociedad Anónima. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Digamos, este tipo, digamos, de soluciones de energía eléctrica a partir de desviación del afluente, pues, desde el punto de vista del impacto ambiental no es tan elevado si ustedes lo comparan con el uso de una represa, porque ustedes ven que va saliendo el agua de la fuente y más aguas abajo lo van inyectando nuevamente a la fuente después de haber utilizado la energía potencial de ella, convertida en energía cinética para hacer mover las aspas de los generadores. Sin embargo, cuando utilizan una represa y ustedes se acuerdan el año pasado cuando era la noticia de Duritango que se está desboronando la montaña, que se están muriendo los peces, pues, la represa de una otra forma del impacto ambiental sí es un poco mayor. Sí, ¿por qué? Porque ustedes saben que aguas abajo pues automáticamente el nivel de la fuente baja mucho y eso aquí en Santander se vio mucho cuando terminaron la represa de Topocoro, pues, cuando se cierran las compuertas y la publiometría o el nivel, digamos, de lluvias es bajo, pues automáticamente aguas abajo de la fuente que esas aguas pues conlindan después con el con el río Magdalena, pues, esa gente deje pescadora y bueno, y mucha gente pues sufre los, digamos, que aguas abajo haya muy poca agua, ¿sí? Sin embargo, pues, ahí ustedes cuando, cuando tengan la oportunidad de ir a la represa, pues, si hay buenos niveles de lluvia, pues, en algún momento la represa pues tiene una cota y entonces les toca abrir los vertederos para que esa agua fluya, ¿por qué? Porque en la sala de máquina no es capaz de darle soporte. Otra de las cosas pues en la saca, en la sala de máquinas generalmente pues hay varios generadores, no es uno, un único solo y pues que todos estén encendidos dependerá también, digamos, del nivel de agua que se puede entrar a la sala de máquinas para poder tener todas las turbinas activas de forma simultánea. sin embargo, ustedes también ahí en el video se dieron cuenta que hay un sistema que está controlando que primero que digamos la velocidad sea lo más constante posible en el generador. Eso es, eso para qué se busca? Pues, pues, que no existan variaciones en la generación de la energía eléctrica. Una variación en la energía eléctrica puede ser un apagón o puede generar daño en diferentes equipos desde el punto de vista electrónico. Entonces, antes era muy común que digamos cualquier apagón dañaba el televisor, la licuadora. Entonces, para evitar todo eso, pues, los sistemas ahí pues buscan mantener la energía lo más regulada posible en función de que el suministro se pueda garantizar con mayor estabilidad. Este video, el último que les mostré, una solución muy similar está en San Gil. En San Gil tienen, digamos, una pequeña desviación del río Fonse y ahí lo venten a una sala de máquinas y generan ahí energía eléctrica y pues con eso suministran para algunos hogares del municipio. Y más abajo uno puede ir a visualizar la salida de la fuente otra vez al río Fonse, que para mí es como la solución menos, solamente que pues no se puede generar toda la cantidad de energía o la misma energía que se genera con una presa, dado que la presa pues por sus dimensiones tanto en altura como en área de influencia pues alcanza a generar grandes cantidades de energía. Estas presas pues tienen una vida útil, ¿sí? Algunas pues alcanzan a ser hasta los 50 años, es decir, toca después desmontar esas presas. ¿Por qué? Porque si no en algún momento pues se prestaría para una catástrofe donde haya, digamos, donde se quiebre en alguna parte. ¿Por qué? Porque son volúmenes de agua inmensos y de una u otra forma pues eso va generando erosiones internas. En algún momento si se llega a ir pues sería una catástrofe para la gente que está aguas abajo. Bueno, entonces ¿qué se dice que es una energía hidráulica? Dice que es un tipo de energía renovable que se obtiene de la caída de agua desde cierta altura o nivel interior lo que provoca movimiento de las urbinas. Su diseño y tal pues depende también de la orografía o la geografía del terreno que de una u otra forma que es lo que busca pues mirar en qué momento se puede canalizar o montar una presa. ¿Por qué? Porque una presa no se puede montar en cualquier lado por la estabilidad de los terrenos y de las cordilleras adyacentes a donde se piensa construir este muro de contención. Una falla geológica automáticamente generará un quiebre o por lo menos una zona sísmica elevada pues dependiendo de la estructura pues también podría generar una catástrofe es lo que se busca también cuando se plantean este tipo de soluciones. Dice que su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas equipamiento para generar electricidad. En la casa de la hidroeléctrica de Utango que ha sido como la noticia estos últimos años ellos todavía no han podido poner en funcionamiento la casa de máquinas que es decir la instalación de los generadores para partir ya digamos de esa energía que tiene potencial comprimida en la presa que construyeron pues se genere energía eléctrica. ¿Qué países utilizan pues esta energía? Pues los países que de una u otra forma tienen un buen suministro acuífero en el caso de Colombia pues por la gran cantidad de ríos que nos incundan pues se ha podido y también la geografía lo ha permitido pero también digamos en Suiza en Paraguay en Brasil en Canadá en Venezuela en Noruega y en China en China está la hidroeléctrica más grande del mundo y pues como les digo en función del tamaño pues va a la cantidad de energía que pueda generar y el suministro a diferentes hogares. Si quieres regáleme un segundo que aquí está que se me descarga el PC. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias. Listo, regálame unos ecosistos para que tengo problemas de energía aquí en el salón. Ya vuelvo. Ya resolví el problema de energía, regáleme en un minutico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 vamos a mirar un pequeño vídeo donde ejemplifica cómo es que funcionan este tipo de turbinas un poco más Gracias. 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 Se dice que es una energía segura compareada con la energía obtenida por los fósiles o la nuclear, mucho más segura, porque el único combustible utilizado es el agua. Sin embargo, pues también han ocurrido desastres. Ustedes pueden buscar en internet daños de empresas y eso también ha ocurrido desastres. Lo otro también es decir que cuando los niveles de pluvimetría bajan mucho, digamos, no sé si fue hace todos tres años que hubo una sequía grande en Venezuela y les tuvo que comprar energía por fuera del país para poder mantener el suministro electrico, porque si es más estrechamente relacionado a que se mantenga unos niveles buenos de pluvimetría. También tiene la parte turística, ¿sí? Ahí, digamos, la represa de Topocoro ya está cubriendo fuerza. Están que construye Cajazán, Copenalco, diferentes empresas. En el caso de los que han tenido la oportunidad de ir a Guatapé, en esa empresa también tiene, digamos, una parte turística bien, bien amplia. En función de qué, digamos, de tener esa agua contenida. ¿Qué desventaja dice que se encuentra? Dice que está limitada por las sequías, que era una de las cosas que yo ya le había dicho. En los últimos años se ha habido largos periodos de sequía que han afectado los envases de agua de las centrales hidráulicas. Por ese motivo, las sequías puede ser un problema de producción de energía. Cuando estos proyectos se plantean, ellos generan, digamos, unas tablas de retorno e inversión. Entonces, si invirtieron dos billones de pesos, ¿a cuántos años? ¿A qué acreedores o qué empresas les prestaron? ¿A qué bancos para construir esa bioeléctrica? Pues a medida de que no se vayan cumpliendo los tiempos, como en el caso de la Biberbanco, pues ustedes han escuchado de demandas, de falcos, de cosas. ¿Por qué? Porque pues esa contingencia de la emergencia, pues les pospuso el proyecto prácticamente un año y largo. Y eso involucra que ellos no puedan estar generando ni estar vendiendo esa energía. Y eso involucra que, pues, la plata que les deben traer para pagarle a los acreedores. Hay otras las cosas. Ahí está claro, la instalación de la central es muy costosa. La construcción de la central hidráulica requiere grandes sumas de dinero. Y los proyectos deben ser estudiados minuciosamente para minimizar los impactos medioambientales. La otra cosa es que cuando se mira estos proyectos, pues, si uno tiene muy buena fuente de energía, alternativas, pues eso le genera riqueza al país, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso involucra que el país puede vender, exportar energía. Y eso es plata que le entra al Estado. Y pues Colombia, pues, ha tenido la gran oportunidad, digamos, de ser bien bendecida con el suministro de agua suficiente para mantener toda esa infraestructura. Dice que también la instalación de las centrales puede causar problemas medioambientales. La construcción de esas instalaciones puede afectar a los animales y sus hábitats. Además, el drenaje de agua de los ríos de una presa podría ser bastador para otras especies piscicas, ¿sí? Sin embargo, pues, también puede ser utilizada o mucha gente la ha utilizado o aprovechan los envases para tener sus propios, digamos, criaderos de pez. Otra de las cosas, digamos, en el caso de la represa topocoro, pues, la humedad subió mucho. Entonces, la gente que tenía, digamos, cultivos de tabaco, pues, se le dañaron. Es decir, no pudieron en algunas zonas seguir cultivando tabaco. ¿Por qué? Porque la elevada humedad que se da, ¿por qué? Porque al haber ese espejo de agua tan grande, pues, la radiación solar de una u otra forma, pues, ayuda a evaporar. Entonces, eso siente mucha humedad y eso, pues, daña algunos, algunos tipos de plantas. Como para, digamos, darle un mayor contexto a lo que se está simplificando acá. Finalmente, le voy a colocar este último video y con esta parte cerramos la parte de energía hidráulica. Gracias. 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 Entonces, ya con esta parte ya cerramos, digamos, la parte de la energía hidráulica y nos vamos a pasar a la siguiente forma de generación de energía. ¿Qué es la energía mareomotriz o la energía proveniente del océano? Entonces, se habla que la energía de los océanos es la energía potencial o cinética. Esta energía se produce conjunto del sol y la luna que hace que aparezcan las mareas, ¿sí? Que aparezcan las olas y que aparezcan las corrientes marinas, ¿sí? Desde hace muchos años se buscó cómo a partir, digamos, de esa energía, cómo poderla extraer del mar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las olas, pues, generalmente se constituyen durante casi todo el año, dependiendo, digamos, de la temporada, pues, puede ser que el oleaje sea mucho más elevado o sea menos. Y también depende, digamos, de la zona en la que esté ubicada. ¿Por qué? Porque, pues, una cosa es donde las mareas son muy altas por la posición del... en que se encuentra con respecto a la latitud y la longitud y otra cosa, pues, también lo que ya se presentan con los huracanes y eso. Entonces, la marea se le llama marea al ascenso y descenso periódico de todas las aguas oceánicas, incluyendo las del mar abierto, los golfos y las bahías. Entonces, existen tres fuerzas principales que producen el fenómeno de las mareas. Dos gravitatorias, que son la fuerza de gravedad que incide la Luna y el Sol sobre la Tierra, ¿sí? Y una centrífuga, que es por el movimiento de giro o rotatorio de la Tierra. Entonces, aquí hay unas imágenes donde ustedes pueden visualizar. En el escenario 1 y en el escenario 3, dice, cuando la Luna y el Sol están alineados, Luna llena y Luna nueva, se producen las mayores diferencias en las mareas. Entonces, aquí en la primera imagen, ustedes ven donde está la Luna nueva, está la Luna y está el Sol. Y en la Luna llena, pues, está el Sol, pero en la parte posterior se encuentra la Luna. Por eso nosotros podemos visualizarla como Luna llena. Entonces, se dice que ahí son los que producen la mayores diferencias en la marea. En el caso de 2 y 4, es cuando está la Luna en creciente, que está en la parte izquierda, y M en cuarto, cuando está en la parte derecha, se encuentran las dos en un ángulo recto. Un ángulo recto es que están formando 90 grados de una con respecto a la otra. Es donde se produce la menos diferencias de las mareas. Entonces, como ustedes saben que esto es periódico, ¿por qué? Porque, pues, hay un ciclo de rotación, tanto de la Tierra como de la Luna. Más respecto a la Tierra, pues, este fenómeno se va dando. Entonces, miremos las centrales mareomotrices. Entonces, aquí hay una imagen. Entonces, el mar va entrando, a medida que va entrando a este embalse, a través del DIC y por el espacio donde está la turbina. Entonces, este flujo de agua, pues, ¿qué vas haciendo? Pues, va generando que esta turbina empiece a rotar. Y ese proceso de rotación de esta turbina, que resulta ejemplificándose como una energía mecánica, pues, resulta, a la hora de la verdad, reflejándose como una energía cinética de movimiento. Y en el caso de que tengamos un generador anclado, pues, significa una conversión a energía eléctrica. Cuando el proceso de llenado se empieza a dar, pues, ustedes saben que, pues, la manía va entrando, va subiendo, pero, pues, el ciclo se empieza a cumplir. De forma inversa, también hay un retorno, ¿sí? También hay un retorno de esa agua y empieza a evacuarse. Entonces, tiene movimiento de rotación, tanto en la entrada y en la salida de este afluente. Vamos a mirar un pequeño video para que... Gracias. ¿Están escuchando el audio, cierto? Señor. La necesidad de un modelo energético más sostenible ha contribuido a que la aportación de las energías renovables al modelo energético de los países desarrollados haya ido en aumento de forma gradual durante los últimos años. Este interés por el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía renovable ha estimulado la actividad de investigación en torno a las energías renovables vinculadas al mar. Entre estas se puede mencionar la energía de las mareas o energía mareomotriz, que es la energía asociada al movimiento de las masas de agua oceánicas a consecuencia de las mareas. Para su aprovechamiento se construyen diques provistos de turbinas en su parte inferior en la desembocadura de ríos. El embalse creado por la construcción del dique se llena y se vacía con cada pleamar y cada bajamar. El paso del agua en cada llenado y vaciado permite accionar las turbinas que con su movimiento generan electricidad. La instalación de centrales mareomotrices se lleva a cabo en lugares como bahías o estuarios en los que la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar debe alcanzar al menos 5 metros. Estas condiciones solo las reúne un número limitado de ubicaciones en el planeta. La energía de las corrientes marinas es la debida al flujo de las masas de agua. Su aprovechamiento se lleva a cabo mediante la interposición de sistemas que adquieren movimiento al ser accionados por el flujo del agua. Con este movimiento se genera energía eléctrica. Para poder ser aprovechadas las corrientes deben alcanzar una velocidad de entre 1 y 3 metros por segundo. La energía undimotriz o energía de las olas es otra de las fuentes energéticas que se puede convertir en energía útil. Su aprovechamiento se realiza mediante el despliegue de dispositivos en el mar capaces de captar la energía del oleaje y convertirla en energía eléctrica. La energía y eléctrica. La energía eólica también puede ser aprovechada en el mar. Para ello se colocan aerogeneradores de características similares a los que conocemos en tierra, aunque con diversas particularidades para adaptarlos al medio marino. De este modo se crean parques eólicos marinos, conocidos como parques eólicos offshore, que aprovechan la continuidad e intensidad del viento que sopla en los océanos. Además de estas tecnologías, existen otras formas de aprovechamiento menos conocidas, pero que en determinados lugares del planeta presentan valores interesantes para su explotación. La energía del gradiente térmico-oceánico es la energía que se puede aprovechar gracias a la diferencia de temperatura existente entre las aguas superficiales y las aguas profundas marinas. La condición indispensable para su aprovechamiento es que exista una diferencia de 20 grados centígrados, por lo que este tipo de energía solo es aprovechable en las zonas tropicales. La energía del gradiente salino basa su aprovechamiento en la diferencia de salinidad entre el agua de mar y el agua dulce de los ríos. Su aprovechamiento, por tanto, se da en zonas de desembocadura de grandes ríos, donde es posible la captación de aguas a diferentes salinidades para su explotación a través de procesos físicos. Otra de las formas de aprovechamiento de la energía de la biomasa tiene su origen en los organismos marinos. Las investigaciones realizadas orientadas a diversificar las fuentes para la obtención de biocombustibles ha permitido constatar determinadas especies de algas que son capaces de sintetizar lípidos con los que obtener biocarburantes. La utilización de algas presenta como ventaja que las especies seleccionadas son de rápido crecimiento y alto rendimiento, por lo que se están llevando a cabo líneas de investigación para optimizar su cultivo y aprovechamiento. Durante los últimos años han surgido numerosas iniciativas a nivel internacional para el aprovechamiento de las energías renovables ligadas al mar. Actualmente, estas energías se encuentran en un proceso de desarrollo tecnológico que ha permitido la aparición de numerosas patentes de dispositivos para la conversión de las energías marinas en energía eléctrica. Algunas tecnologías ya comienzan a introducirse en el mercado, mientras que otras se prevé que alcancen su fase comercial a medio plazo. Por tanto, nos encontramos en una necesaria fase de investigación y desarrollo que se manifiesta en la aparición de diversos proyectos para la creación de centros de pruebas y experimentación. Estos proyectos prevén el establecimiento de áreas marinas que cuenten con infraestructuras eléctricas y con todos aquellos elementos e instalaciones auxiliares necesarias para la puesta en marcha de parques o plantas de aprovechamiento de las energías marinas. Bueno, ahí podemos ver diferentes fuentes también que se pueden, digamos, a partir de esta energía mareumotriz para generar energía eléctrica. Vieron ahí también, digamos, del uso del gradiente de temperatura, que como en el fondo es más, el agua es más fría que en la superficie, pues utiliza. También miraron ahí que hablaban sobre el gradiente de salinidad que podría haber por la diferencia entre la desembocadora de los ríos con el agua de mar. También vieron ahí que la parte del movimiento del oleaje o también de las corrientes marinas, pues también pueden montarse sistemas que aprovecharán ese flujo de agua para generar energía. Listo, entonces, también, digamos, aquí cuando se utilizan a veces sistemas, como en este caso que tenemos un puente vehicular, que hay algunos puentes que están ubicados en el mar, pues se utilizan, digamos, los canales de flujo de agua de un lado hacia el otro para tratar, digamos, de encontrar el fluido suficiente para que haga activar a las turbinas. Y ahí, en la parte de abajo, ustedes se dan cuenta que aquí habla que hay unas zonas de operaciones donde hacen la conversión de esa energía mecánica a energía cinética. Aquí hay un ejemplo desde el punto de vista tácito. Entonces, existe un flujo de agua, el bubo, y ustedes ven que existe una geometría que hace que, a disminuir, digamos, el área efectiva por donde va a pasar el agua, pues aumenta el nivel de presión y eso es lo que hace que la gente tenga la fuerza suficiente para mover las aspas. Aquí hay un ejemplo de un sistema real que utiliza la energía marionotriz. Entonces, vean que viene el tamaño, digamos, de las aspas y de la turbina que se debe rotar para generar la respectiva energía eléctrica. Aquí hay otro tipo de imagen, digamos, desde el punto de vista del generador de energía, cómo se hace que la gran cantidad de agua se involucre en una área efectiva de superficie menor para generar el torque suficiente para el movimiento. Aquí tenemos ejemplos de otros tipos de hélices de las asociadas a las turbinas que se pueden instalar desde el punto de vista marionotriz. Aquí hay el ejemplo, digamos, de una pequeña central que utiliza esta energía, pero ya, pues, usted ve en la parte del cuarto de máquinas, todo el sistema, digamos, de generación en la parte de superficie. Y aquí, pues, existe otro diseño, pero entonces, si ustedes ven el diseño del engranaje y el generador y el rotor, pues, ya es desde el punto de vista longitudinal y, pues, viene una parte en función de la desembocadura que se puede dar dentro del flujo del agua que se va conduciendo aquí. Pero, como les digo, todo depende también, digamos, del diseño que se le realice a la central. Vamos a mirar este otro video de Teopenhidro para que miren cómo es una de estas turbinas. Gracias. 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 en la imagen ustedes pueden apreciar que viene una generación de energía ya aprovechando las corrientes marinas. Ustedes me miran cómo van instalando el sistema sobre la superficie del lecho marino. Ya pues las corrientes marinas pues son de gran fuerza. Entonces permiten digamos tener un flujo grande de energía para ser acoplado con estos sistemas. Ahí me está mostrando la generación, cómo la llevan a la central a una subestación y para ya ser distribuida. Listo, pero entonces digamos estos sistemas en donde se pueden instalar pues ya desde el punto de vista geográficamente ya sé y el oleaje que se encuentra. Pues se han podido determinar ciertas zonas donde se han podido instalar o donde es prudente instalar centrales maras. ¿Por qué? Porque digamos existe una gran diferencia entre la altura que se alcanza con la marea alta y baja. Ahí es claro donde dice que hay pocos puntos del lobo donde ocurre este fenómeno. Y ahí muestra digamos en donde en donde se podría dado las grandes diferencias en altura con respecto a la marea baja y la marea alta. Entonces ahí muestra en Canadá, en México, en Francia, en la Betaña, en la India, en Australia y en Argentina. Esto, la primera central mario motriz, que es una de las primeras que instaló, se instaló en Francia. Mira, ahí existe un canal. Entonces existe este golpón. Entonces a partir digamos de la geografía que les permitió. Entonces mira, ahí construyeron el puente y debajo de él, pues construyeron la central mario motriz. Entonces aquí existe una imagen en función de cómo son las diferencias de las alturas de las olas a medida que se va desplazando dentro del eje del dique. Impacto ambiental y desventaja. Vamos a mirar qué se dice. Se dice que entre los daños ambientales que puede tener la mario motriz están la acumulación de sedimentos, obstaculización de migración de peces y otras especies, altera la circulación y mezcla de agua dulce y salada. También se habla que la principal desventaja que presenta ese tipo de centrales son, existen pocos lugares donde la diferencia de las mareas tiene una altura suficiente. Ahí está uno de los videos que ya les había proyectado y vamos a mirar este otro. Gracias. Gracias. A ver, sí. La Tierra es el único planeta del sistema solar donde el agua puede existir permanentemente en estado líquido. Más del 70% de su superficie está cubierta de agua y de ella, el 97% pertenece a los mares. Por sus características, el mar es un gran contenedor de energía. Aprovechar todo su potencial como fuente energética nos descubre un horizonte lleno de posibilidades. La energía del mar se manifiesta en forma de gradiente térmico oceánico, mareas, corrientes y olas. Es una energía abundante, continua e inagotable, por lo que su potencial de aprovechamiento es excelente. Podemos distinguir varios tipos de energía marina. La energía térmica oceánica o maremotérmica se obtiene aprovechando la diferencia de temperatura entre la superficie del mar y los fondos marinos. Esta técnica es únicamente aplicable en mares de gran profundidad y con elevada incidencia solar durante todo el año. La energía de las mareas y las corrientes, o energía mareomotriz, aprovecha las masas de agua y las corrientes producidas entre la pleamar y la bajamar. Se necesitan grandes desniveles de marea o fuertes corrientes para que estas técnicas sean aplicables, y eso solo ocurre en unos pocos lugares del mundo. La energía de las olas, o un dimotriz, se produce por efecto del viento sobre la superficie del mar. El Cantábrico, con vientos que generan olas de casi 3 metros de media, tiene un gran potencial energético, que en Euskadi, con más de 150 kilómetros de costa, puede suponer, con la tecnología actual, unos 2.000 gigavatios hora anuales. Esto equivale al 10% de nuestra demanda total de energía eléctrica, lo que hace de la energía de las olas una importante fuente alternativa para Euskadi, y una apuesta estratégica para el ente vasco de la energía. En la actualidad existen múltiples técnicas de conversión de energía de las olas en diferentes grados de desarrollo. Los principales sistemas utilizados son cuatro. El sistema captador atenuador es un dispositivo flotante que cabalga sobre las olas, y el movimiento ondulante que experimenta se transforma en energía eléctrica. El convertidor Pelamis es un ejemplo de sistema atenuador. Mediante el sistema de rebase de oleaje, el agua de las olas que sobrepasa un cierto nivel es capturada en un estanque, y mediante un proceso de desaguado se obtiene energía eléctrica. El dispositivo Weight Dragon utiliza este sistema de forma muy efectiva. El sistema captador puntual toma múltiples formas y métodos, aunque el fundamento es siempre el mismo. Una estructura flotante que absorbe la energía proveniente de todas las direcciones, mediante movimientos sobre o bajo la superficie. La boya marina de OPT utiliza este sistema, y se encuentra en un estado de desarrollo bastante avanzado. El sistema OWC, o columna de agua oscilante, incorpora la tecnología más madura para el aprovechamiento energético de las olas. El sistema es sencillo, pero muy efectivo. Una construcción en el borde costero a modo de cámara, dispone en su interior de varias turbinas. Cuando la ola llega, el agua entra en la cámara y comprime el aire del interior que sale a presión por el orificio superior. A su paso, mueve la turbina que a su vez hace girar el alternador, produciendo energía eléctrica. Cuando la ola se retira, succiona el aire a través del mismo orificio, impulsando de nuevo la turbina, que mantiene así, un movimiento constante, generando energía de forma continua. La fiabilidad técnica de este sistema, sumada a su buena adecuación a las características de la costa vasca, ha propiciado la apuesta del Vente Vasco de la Energía, por esta tecnología de WaveGen en su nueva planta de Mutrico. Este proyecto se integra dentro de la estrategia energética vasca, que impulsa la eficiencia energética y el máximo aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. De cara al año 2010, el objetivo es satisfacer un 12% de la demanda global de abastecimiento de energía mediante recursos renovables. Se han previsto inversiones por valor de 1.083 millones de euros, de los cuales 15 millones de euros irán destinados al desarrollo de instalaciones de aprovechamiento de energía de las olas. El proyecto energético de Mutrico es pionero en su género en todo el mundo. Existen otras dos instalaciones de aprovechamiento con sistema WC en Europa, ambas prototipos con limitaciones en su funcionamiento. La instalación de Mutrico es la primera en disponer de una configuración multiturbina. La potencia instalada es de 296 kilovatios. Su diseño estructural compacto tiene prestaciones medioambientales muy superiores a las exigidas. La estimación de producción eléctrica de la planta es de 600.000 kilovatios hora anuales y evitará la emisión de 600 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, equivalente al efecto depurativo de 80 hectáreas de bosque. La colaboración del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco ha sido esencial para su ubicación en el nuevo dique de abrigo del puerto de Mutrico. La planta ocupa 100 metros de la parte exterior del dique, quedando totalmente integrada en el mismo. Esta instalación pretende abrir las puertas a nuevos avances técnicos y mayores aprovechamientos marinos, que ya comienzan a vislumbrarse como una realidad. La confianza y el firme compromiso del Ente Vasco de la Energía en el desarrollo de esta fuente energética se sintetiza en el proyecto BIMEP o Biscayne Marine Energy Platform, una gran infraestructura marina para la investigación y el desarrollo de sistemas convertidores de energía de las olas, con el objetivo de situar Euskadi como referente mundial en el ámbito energético marino. El despegue de esta nueva fuente energética supone un reto y una oportunidad para todo el tejido industrial vasco, pues son diversos sectores productivos los implicados en el desarrollo de las tecnologías necesarias. Una fuente de energía que aprovechan nuevos recursos autóctonos, con un gran potencial de crecimiento, renovable, eficiente y limpia. Así es la energía de las olas, un gran paso hacia el desarrollo energético sostenible de Euskadi. Bueno, ya con este video, digamos, ya finalizo ahí la parte de la presentación de la energía maromotriz, pues se dieron cuenta que existen diferentes tipos de fuente para poder obtener a partir de la energía que almacena el mar, ya sea por procesos gravitatorios o por procesos de radiación solar, si vieron ahí con los gradientes de temperatura. O también vieron por el oleaje que se forma por los vientos. Y también por las corrientes marinas internas que van asociadas a cómo se desplazan las aguas dentro de los diferentes mares, en los diferentes latitudes y longitudes de la geografía del mundo. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy, por su participación. Esto. Esto.